Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber. Bueno, como sabemos el conjunto de Hingwill Sauber ha contratado a la joven colombiana, a la joven piloto colombiana Tatiana Calderón como su nueva piloto de desarrollo porque esta señorita colombiana trabajará en el simulador del conjunto suizo y estará con el mismo equipo durante los grandes premios así lo ha confirmado el equipo Sauber y bueno, espero que les vaya bien con ella y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao